y un palomo tiger 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 un palomazo como el tigre soy un palomo pero de gallo soy un conector obligao me va a comer a la mano y le doy un palomo tienen un palomo pero ese hay un pedito de cabrones me levantare a la mano sino en tu deporte ven un palomo tiger 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 y y y y y y y y no 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 y y y y y y y y no 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 no